Yo de donde sea voy a seguir luchando, primero por el país, porque estas cosas a mí no me interesan. Yo creo que es una bestialidad eliminar el 15 de diciembre el mail del presidente de la Corte y hacer mandar las cosas a un mail oficial, y sobre todo desde un WhatsApp. Entonces, la verdad que a mí eso yo no me lo banqué, no me banqué que esconda en un informe mío, y yo creo que esas cosas le hacen mucho mal a la Argentina. Esas cosas las tenemos que corregir, no es una cuestión partidaria, es una cuestión que ustedes como representantes del pueblo, si un poder no toma las decisiones que debe tomar y se hace cargo de las cosas que debe hacer, bueno, no nos queda otra. Son nuestra expectativa y nuestro futuro, ustedes, yo lo único que soy, soy un simple mensajero que cuenta lo que entiende por la gestión. Y hay cuestiones que no pueden estar en la Corte, la informalidad no puede estar. Hasta ahí la información del ámbito nacional, y lo tenemos acá nuevamente a Santi Clérico, porque hay más información que tiene que ver con el deporte, ¿no? Sí, y esta vez relacionado a lo que está sucediendo en Independiente, y esta nueva colecta que comienza oficialmente en el día de hoy con Santiago Maratea, ¿sí?, como el organizador. Esto es algo que había... Gracias.